Bueno, entonces pongamos de título Aplicaciones de las Integrales Curvilíneas Vamos a ver curvilíneas Ahora vemos algunas en la práctica Van a ver todas, ¿sí? Bueno Si la función phi de x es igual a 1 Para todo punto x perteneciente a la curva Entonces la integral ¿Cómo me va a quedar esta integral? Fíjense, esta función es 1 ¿Qué me queda directamente? Diferencial de S ¿Sí? Me queda diferencial de S Entonces va a quedar igual a S ¿Sí? Y eso es Esto es igual a la longitud De la curva C Eh, digo C De la curva C Recuerden que el diferencial de S Era el diferencial del arco de curva Por lo tanto S va a ser Cuando yo integre la integral del diferencial Va a ser la longitud total de la curva, ¿no? Bien Vamos a ver otra Que va a ser la masa Si quieren acá pongamos 1 ¿Sí? Una aplicación es para calcular la longitud de la curva 2 Vamos a calcular la masa Bueno, una curva puede estar representada por ejemplo por un alambre Supongamos La masa Nosotros sabemos que la masa La densidad Que va a ser función de X y Z Va a ser igual a diferencial de masa Sobre diferencial de arco de curva Esta masa Ustedes que Ustedes fíjense Cuando vimos integral del doble Era la densidad Era el diferencial de masa Sobre diferencial de área Si están trabajando en volumen La densidad va a ser Diferencial de masa Sobre diferencial de volumen Es la misma De acuerdo a lo que están trabajando Ahora que estamos en curva La densidad va a ser Diferencial de masa Sobre diferencial de arco de curva Entonces siempre prácticamente Son las mismas Nada más que adecuando Si es una curva Es un área O es un volumen ¿Sí? Así que no crean Que son tantas Las fórmulas Es la misma Que la van adecuando A lo que están trabajando ustedes Curva Área Volumen ¿Está bien? Bueno Entonces de acá Vamos a despejar Y nos queda Que diferencial de masa Es la densidad Que es función De X Por diferencial de S Integramos miembro a miembro Con una integral curvilínea Integramos sobre la curva Y que me va a quedar acá La masa De la curva Lo más representativo En este momento Por ejemplo Para decirles Un alambre La masa de alambre Pongámosle ¿Sí? Entonces esto va a ser igual A La integral sobre la curva De la densidad Y diferencial de S Ah bueno Pero acá Si yo voy a poner En función de T Acá también tengo que componer ¿No? La densidad de X En función de T Estoy componiendo Con la curva Por diferencial de S Que es la norma De X punto de T Por diferencial de T Y acá Pongamos directamente Entre un valor A y B ¿Por qué? Porque ya estoy Integrando respecto de T ¿Sí? Bueno Hagamos un ejemplo Ejemplo Sea la curva C Sea la curva C Cuya ecuación vectorial X de T Va a ser 2 coseno de T 2 seno de T T Con T Variando entre 0 y pi Esa es la ecuación vectorial Bueno Me dicen que calcule La longitud de la curva Entonces dado eso Calcular Calcular La longitud La longitud L De la curva Calcular la longitud L De la curva Bueno Entonces aplicación de fórmulas Hay que aplicar la fórmula La longitud L De la curva C Va a ser igual A esto A esto que está acá ¿Sí? Esta era la Integral Para calcular la longitud De la curva Por Diferencial de S La curva es una hélice helicoidal ¿No? ¿Sí? Porque es coseno de T Seno de T T Ya la vimos Bien Pero Pero diferencial de S Es la norma de X Punto de T Por diferencial de T Todavía dejemos los límites acá Como todavía no lo hemos calculado Podemos poner C No hay problema Bien Calculemos esto Y calculemos esto ¿Sí? A ver El X de T ¿Cuál es? El X de T Es 2 Coseno de T 2 Esto si saben hacer Porque lo vimos en el TP6 ¿Están repasando el TP6? Pues ya lo dejaron ahí en el olvido Bien El X punto No, si lo están repasando Ayer fueron a consulta Y sí Me preguntaban cositas de ahí Bien Derivemos La derivada del coseno es Menos Menos 2 Seno de T La derivada del seno es coseno de T Y la derivada de T es 1 ¿Qué necesito sacar? La norma La norma de X punto de T Va a ser La raíz cuadrada de Me quedaría 4 Seno cuadrado de T Más 4 Coseno cuadrado de T Más 1 ¿Están de acuerdo? Bueno 4 seno más 4 coseno Sacando factor común Queda 4 O sea Esto que está acá Queda 4 Más 1 5 O sea que me va a quedar Raíz de 5 Bien Ya tengo El integrando Y tengo de T Bueno Entonces va a ser Raíz de 5 Por diferencial de T Me están faltando los límites Bien Los límites Va a estar sencillito Lo hago acá El T inicial es Cero ¿No es cierto? Ustedes también pueden hacerlo al lado El T inicial Es cero Ah, no hace falta sacar el X y Z Pues Ya está Es que yo pensé Claro Si nosotros tenemos que resolver la integral Donde acá me aparece la función potencial Y necesito el X cero El X inicial y el X final Si hago todo este trabajo Pero ahora no me hace falta Bueno La inercia Directamente ya está acá Pues ¿Sí? Bien Entonces ¿Cuál es el punto inicial? Cero y pi Más sencillo imposible ¿Sí? Bien Entonces ¿Cómo va a quedar esto? Raíz de 5 T Evaluado En cero y pi ¿Saben qué estaba pensando? Por eso me fui al X cero Este Que por ahí Cuando nosotros tenemos El T inicial y el T final ¿Cómo hacen para encontrar El X y Z inicial Y el X y Z final? ¿Se acuerdan? Había que reemplazar en la paramétrica Y de ahí despejar Bueno Estaba pensando en eso Por eso me Me fui a querer desarrollar Bueno Entonces ¿Cómo queda? Raíz de 5 pi Y esa es la longitud De este De esta curva Que va de cero a pi Bueno Es simplemente Aplicación de fórmulas No tienen que Asustarse Ni nada de eso Ustedes Aplican la fórmula Resuelven Acomodan ¿No es cierto? Y la integral Que les queda Es una integral Conocida ¿No? ¡Gracias!